Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la sexta competencia de la tarde. Hoy aquí en Goldstream Park Championship Meet es un reclamo, un optional claiming de 25 mil dólares para caballos de 4 y más años de edad. En distancia de 1.200 metros, retirado 1 y 7 en esta prueba, participan solamente 5 ejemplares, así que muchísimo cuidado con esto. Va a entrar el 6, Scam número 6. Atención. Todos adentro. Arrancan los competidores. Muy pareja la partida de esta sexta competencia del programa. Viene Harry He por la parte central y por dentro exigido Lens Tarr a tratar de dominar la prueba. Es Lens Tarr el que se va a la punta. Harry He contenido está en el segundo. En el tercero por la parte interior de la cancha. Viene apareciendo The Hardest Way. Al cuarto por la parte central está Silver Defense. En el quinto se quedó Scam. En el último lugar, el 2, Lens Tarr con Nick Juárez. Se va al primer lugar, insiste. Harry He lo va a buscar y lo va a pasar por la parte exterior de la cancha. Se resiste otra vez con Nick Juárez por dentro Lens Tarr y trata de buscarlo. En el tercero lo viene cazando The Hardest Way. En el cuarto por fuera, el número 5, Silver Defense. Scam está lejos. En el último lugar, 22 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Harry He está en punta, pero lo van a buscar el 5 por fuera. Silver Defense hace lo propio The Hardest Way. Y desde el fondo, Scam trata de meterse en la pelea. Ya se rindió el 2, número 2, Lens Tarr. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reim. Domina Harry He insiste The Hardest Way por la parte central de la cancha. The Hardest Way contra Harry He que se defiende. Domina Harry He The Hardest Way. Trata de buscarlo. Se le coloca medio cuerpo. Insiste por la parte interior de la cancha. Harry He por fuera The Hardest Way. Trata de buscarlo The Hardest Way con Tyler. Se cambió el fuente y viene a buscarlo, pero se resiste por dentro Harry He. Con Luca Panicci en una gran conducción del italiano. Ganó Harry He. Segundo The Hardest Way. Tercero para Scam. Cuarto para Silver Defense. Último Lens Tarr. Trrr. 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 ¡Gracias!